¿Qué es el monóxido de carbono? Primero, para saber, el monóxido de carbono es un gas tóxico que genera cualquier elemento que tenga carbono. Gas, nafta, madera, plástico, kerosene, cualquier elemento que tenga carbono puede generar monóxido de carbono si la combustión no es la adecuada. ¿Cómo nos damos cuenta cuando, por ejemplo, alguna estufa está quemando mal, o la hornalla de la cocina por allí también puede dar indicios? Los primeros tips que tenemos para darnos cuenta es que la llama no es azul, no es silenciosa. Cuando se crea un poquito de hollín sobre el artefacto, más que nada estufa, es que no está quemando bien. Cuando tarda mucho el piloto, el piloto se prende y se apaga el calefón, y cuando dejamos todo cerrado, porque tenemos ese error que cometemos, que cerramos todo para que se calefaccione más, y vemos que empiezan a transpirar los vidrios, bueno, eso es que la combustión no es correcta. No se está quemando bien el oxígeno con el combustible. Ariel, muchas veces se mancha la pared de negro arriba del calefactor. ¿Esto también está indicando algo? Exactamente. Eso está indicando que no está quemando bien. Si la combustión fuese perfecta, no se tendría que manchar. Si bien las estufas, tiro balanceado, toman el oxígeno del exterior, las estufas que no tienen salida, que son con cámaras sin salida, están trabajando con el oxígeno que está en el ambiente. Si nosotros tenemos todo cerrado y no tenemos un poquito la ventana abierta, es pasar lo que pasa, se consume el oxígeno en el ambiente. ¿Qué tan importantes son los detectores de monóxido de carbono en las viviendas y cuántos salen aproximadamente? Son variedísimos, variedísimos. Hay detectores desde 8.000 pesos a detectores de 250.000 pesos para monóxido y otros gases que puede haber en el ambiente. Pero son importantes porque detectan a través de un pitido, de una señal, detectan la aparición de monóxido. Hay algunos son más sofisticados, por supuesto, que detectan cualquier gas, pero los de monóxido se pueden conseguir. Lo ideal sería colocar en cada habitación, que se va a calefaccionar uno, no en el pasillo porque siempre es un lugar de paso, pero sí en cada habitación. Bueno, veía las recomendaciones que siempre están dando desde el municipio. Puede ser, dice, no se puede ver, o sea que es incoloro, es inodoro también. Claro, a diferencia del gas de la cocina, este es incoloro, inodoro, y es muy rápido en actuar. Porque ¿qué hace el monóxido? Se mete, entra por los pulmones, se mete el torrente sanguíneo y te anula el oxígeno. Entonces vos estás respirando monóxido en lugar de oxígeno en la sangre. Por eso los dolores de cabeza, los síntomas son los dolores de cabeza, los mareos, la falta de fuerza, la náusea, vómitos. Eso es todo lo que vamos a percibir si el ambiente tiene monóxido en su interior. Con el oxígeno en cantidad. Ariel, la última pregunta, ¿qué pasa con los braceros? Muchas personas por allí dicen, no, bueno, yo voy a poner el bracero, realmente no es lo conveniente. Bueno, si el único método de calefacción que pasa muchas veces es el bracero, ¿qué tenemos que hacer? Primero, lo prendemos afuera, ¿sí? Una vez que esté la brasa bien hecha y que no libere humo, lo ingresamos. Y al momento de irnos a acostar, lo apagamos y lo sacamos de la habitación. No lo apagamos y lo dejamos, o lo dejamos en el ambiente. Lo sacamos y lo dejamos afuera. ¡Gracias! Gracias.